Hola hola hola, hoy vamos a desbloquear un luchador en el arcade de lucha llamado Seekik Force, para ello tenéis que meter la moneda y una vez tengas el crédito dejar pulsado los botones ABC y Start hasta que aparezca en la pantalla de selección de personajes. Haciendo todo esto veréis en esa ruedecita aquí, y si lo elegís podréis jugar con él, así de simple. Pues otro personaje más desbloqueado en este canal llamado Retrochuladas, si pusiéramos a todos los personajes que he desbloqueado en el canal en una habitación, habría tantos que parecería el comedor de Harry Potter. En este juego se pelean volando, esto parece Dragon Ball, pero con otra gente, es como un universo paralelo, paralelo o paralisto, nos da igual. Otra característica es que los luchadores se pelean en un recinto cerrado, no te puedes escapar de él, que esto está más cerrado que un banco por la tarde. Y ganamos, enhorabuena a los premiados, suscribíos, dadle al like y compartid, adiós.